Elon Max ha reconocido que ASOG podría ser el primer barco no tripulado totalmente automatizado de SpaceX, capaz de impulsarse hacia y desde las zonas de recuperación y asegurar refuerzos a los Falcon capaces de aterrizar también sin intervención humana. Los sistemas de alimentación, equipos de control, sistemas de comunicación y sistemas informáticos para la navegación autónoma están dentro de un búnker de acero compacto. Esta es una gran diferencia respecto a las primeras barcazas recuperadoras empleadas originalmente. Los barcos no tripulados, como no, son utilizados y creados por Tesla. Pero ya hay muchas empresas en Europa, Estados Unidos, no solamente, sino en todo el mundo. Todo lo que se pueda automatizar será automatizado. Un problema a 10 años vista muy serio o incluso a veces a menos. No conseguimos atraer a las nuevas generaciones a estar en el oficio y a estar en la obra. Son fontaneros, son carpinteros, son evanistas. O sea, eso no lo hay. Nosotros, la media de edad de nuestros encargados está en los 56 años. Y aquí la estadística se dispara. Y si alguien está dispuesto a trabajar en la construcción, dice la patronal que tienen más de medio millón de agujeros por cubrir. Santiago, ¿cómo se corrigen estos desajustes? Porque hay unos cuantos en la lista que ha hecho Toni. Bueno, a ver, aquí se han hablado de muchas profesiones. Empecemos por una, que esto yo creo que en muy pocos años queda resuelto. El tema de los choferes de camión. Tesla ya ha hecho pruebas, ha presentado, está a punto ya de ser homologado, un camión eléctrico con 800, 850 kilómetros de autonomía. Totalmente autónomo. El tema de los choferes de camión sí o sí se va a resolver por aquí. Pero por la vía de la desaparición. Sí, sí, desaparecerán los choferes y pasaremos a camión autónomo. En España, además, nos queda otro recorrido, que es que transportamos muy poco, muy pocas mercancías por ferrocarril. Estamos transportando alrededor del 7% cuando en Estados Unidos se transporta el 65%. Es decir, aquí en España tenemos otro problema añadido. Pero vamos, en general en Europa y también en Estados Unidos, el problema de los choferes de camión se resolverá por aquí. Y de los choferes de autobuses también, claro. Insisto que esto tendrá otras implicaciones. Ahora, yo creo que en general el problema de la falta de trabajos, de factor trabajo y sobre todo general, generalista, gran parte se resolverá por la tecnología. Es decir, hay una rama de la robótica que es la robótica colaborativa, en la cual, y esto ya vamos, se está trabajando muchísimo en ello, el robot aprende de la persona, se le coloca a una persona al lado de un robot, y entonces el robot aprende de lo que hace la persona. El robot se equivoca, pero corrige y se equivoca y corrige, y la idea es que al final el robot pueda sustituir a la persona, al menos en algunas tareas. Es decir, el tema de la tecnología va a resolver gran cantidad de cosas. Ahora, claro, es verdad, es cierto que hay profesiones que lo tienen muy complicado. Por ejemplo, la agricultura. Hay muchas, otras no, ya están robotizadas, pero hay tareas de agricultura que hoy por hoy no las puede hacer una máquina. A ver, yo he tenido la suerte de visitar un mercante, un portacontenedores absolutamente tecnificado, pero es que ya había cuatro personas en aquel buque, que era un monstruo. Entonces, claro, el paso siguiente, que ya se está también trabajando en él, son lo que llaman los drone ships, es decir, barcos absolutamente robotizados, con cero personas de tripulación. Es decir, lo que pasa es que esto tardará, o sea, no es de hoy para mañana, con lo cual tendremos unos años, evidentemente, que esta falta, bueno, pues la notaremos. Soldadores, por ejemplo. Desde hace muchos años, el automóvil, todas las soldaduras en una planta de automóviles, esas hacen robots. Lo que pasa es que, claro, lo que falta es la persona soldador o soldadora, que también hay mujeres, evidentemente, que vayan a hacer la soldadura concreta en aquel punto específico. Entonces, bueno, evidentemente, aquí tendremos un problema. Esto que se ha comentado, no recuerdo el nombre de la persona que lo ha comentado, que hay una especie como de fichajes que se los van robando unos años. Sí, en la metalurgia, sí. En la metalurgia, exactamente. Esto será a nivel mundial. Ahora es a nivel español, luego será a nivel europeo, y esto pasará a nivel mundial. Las embajadas. Yo, cuando estuve de gestor de compras de una espedirurgia, precisamente, utilicé muchísimo a las embajadas y consulados. Yo lanzo el mensaje de que consulados y embajadas son un lugar en el que te pueden ayudar muchísimo en encontrar profesionales de los países de origen. Y funciona muy bien, realmente, con las que yo trabajé, al menos. Y este desajuste de los 100.000 puestos de trabajo que no se cubren con un estudio que confirma que las empresas en España dan la espalda desde hace tiempo a los mayores de 45 años, ¿tiene algo que ver o son realidades diferentes? ¿O están conectadas? Pero aquí, en parte, están conectadas. Pero yo aquí, Carla, si me lo permites, yo aquí veo un componente de hipocresía. A ver. A ver, yo te recuerdo, os recuerdo a todos, que Telefónica hizo una prejubilación a los 48 años. Sí, hace años, sí, sí. Hace más de 10 años. A raíz de eso salió la famosa ley telefónica, que lo que marca son las empresas que tienen beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, durante una serie de años, no diré que se ha incentivado, porque no es verdad. Tampoco diré que se ha fomentado, que tampoco es verdad. Pero sí que ha habido una permisividad muy alta hacia las prejubilaciones a edades muy tempranas. Yo recuerdo que hace muchísimos años una empresa, precisamente cirúrgica, hizo una prejubilación a los 53 años. Y aquello fue revolucionario. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha ido sucediendo? Las empresas han tendido a sacarse de encima, y lo digo con todas las letras, a personas mayores, porque son más caras que una persona joven. Y una persona joven, y ligo con lo que decíamos al principio, para hacer méritos, está dispuesta a hacer lo que sea. Para estar conectado, trabajar las horas que hagan falta, durante una serie de años, cobrar menos de lo que en realidad les tocaría, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿qué es lo que hemos ido creando? ¿Qué es lo que se ha ido creando? Una bolsa de personas mayores de 53, pues bueno, 53, yo diría 50, pero bueno, 53. Muy formadas, con muchísima experiencia. De las que prescindimos directamente. Exactamente, en fin. Y estamos discutiendo el céntimo del salario mínimo. Santiago Niño Becerra, feliz Navidad, amigo. Igualmente, a todas y a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!